Hola, Bernal, hagan bienvenidos a un nuevo video en el canal de Juan de El 84 en YouTube. Hoy para comentar lo que fue este aburridorísimo empate entre Atlético Nacional y Bucaramanga en el estadio de Tanejo Girardot, hoy domingo ante muy poco público. Estaba viendo por ahí en Twitter una estadística que decía que fue el partido con menor asistencia como desde el 2018, más allá de que las tribunas norte y sur estaban sancionadas, pero la verdad un pobre espectáculo en la tribuna y también en la cancha en lo que fue el debut también del profesor Pablo Repeto al frente del cuadro verdolaga. Así que invitados para compartir justamente esta opinión, este comentario de lo que fue este empate y obviamente también de lo que fue la conferencia de prensa del profe Repeto, de Juan Felipe Aguirre y lo que puede venir para Atlético Nacional en este campeonato porque la verdad va a estar bastante complicado el tema de clasificar a los cuadrangulares semifinales. Así que bienvenidos para todos y muchas gracias por el apoyo que le están dando a esta propuesta digital de Juan de L84. Antes de arrancar como siempre, saludos para Juan Duque, Alberto Palacios, el padre Juan Alberto Cárdenas, Sebastián Gómez, Camilo Cárdenas, Camilo Hernández, Sebastián Giraldo, Santiago Peña, Mauricio Moreno, Tomás Lozano y Luis David Quiceno. Todos ellos son miembros nivel Rey de Copas en este canal donde se pueden unir ahí justamente en el botón que dice unirme debajo de este video antes de los comentarios. Ahí se pueden unir entonces a la membresía nivel Rey de Copas para que hagan parte de este exclusivo grupo de WhatsApp y también para que disfruten todas las otras ventajas que tienen, los emojis que ya estamos preparando tres más. También por supuesto la prioridad en los comentarios, las insignias que también ya van evolucionando a medida que vayan renovando el mes. Así que invitados todos para que se hagan miembros y de nuevo muchísimas gracias a todos. Y saludar también a los patrocinadores del canal Club 1947 con la camiseta de hoy. También saludos para Z Club y para el Buffet Jurídico Integral Lenis Trujillo del Dr. Diego Lenis que encuentran en lenislegal.com Muy bien muchachos, tres puntos como casi siempre para comentar con todos ustedes sobre lo que fue el partido. Lo primero, partido flojísimo, partido la verdad muy muy malo, partido de muy poco fútbol, partido donde nuevamente la tribuna se va impotente al ver un equipo de poco juego, un equipo de poco espíritu, un equipo sin feelings, sin magia, sin ese fuego sagrado para remontar en los momentos complicados como el que está pasando justamente ahora. Un equipo también que se fue chiflado cuando terminó el partido, rechiflas por parte del público, todo el entorno también que hubo previo y durante el partido a las afueras tanto oriental como occidental con la protesta principalmente de la barra de los del sur, protesta pacífica, más allá de que hubo algunos inconvenientes también con unas disidencias de la barra, algunos enfrentamientos lastimosamente. Pero un partido que la verdad careció de ese ambiente, careció como de esa aura, careció como de esa mística, si se le puede llamar de alguna manera, que necesita Nacional justamente en este tipo de momentos para tratar de salir adelante, todo eso careció hoy, no se vio nada de eso, ni dentro ni fuera de la cancha, antes, durante y después, y pues así también es bastante complicado lograr los objetivos. No digo, no estoy diciendo ni de ninguna manera que eso haya tenido una mayor influencia dentro del campo de juego, simplemente que todo el entorno pues configura un momento muy complicado de Atlético Nacional y obviamente pues la cancha no está ayudando, los resultados no están ayudando. Un 4-2-3-1 es mi concepto que le vi al profe, repito, para iniciar. Bueno, ahorita hablamos con lo de la conferencia de prensa, el tema de no revelar convocados ni el parte médico. Algunos cambios, pues porque estaba Edwin Torres jugando inicialmente por perfil cambiado, jugando por la izquierda, después cuando entra Mantilla también juega por izquierda, perdón, por derecha, entró a jugar Mantilla, después también que vimos Oscar Perea jugando por izquierda, pero en conjunción, tratando de resumir un 4-2-3-1 que no le dio mayor profundidad a Nacional en el ataque, un Cepelini que estuvo impreciso en algunos pases y que eso obviamente pues afectó el tema ofensivo, un Bucaramanga que se paró con 5 defensas y que pues solamente tenía a Jefferson Duque como referencia, entonces les fue muy fácil marcarlo la verdad, no hubo mayor complicación por ahí. La verdad no he visto tampoco el tema de las estadísticas, pero creo que no hubo mayores opciones claras por parte de Atlético Nacional. En fin, un partido la verdad muy plano, mucho centro de Atlético Nacional, algo muy parecido a lo que se vio en Copa Libertadores aquí ante Nacional de Paraguay, mucho centro cuando tenés 5 defensores rivales, algunos de ellos altos, de buena corpulencia, que les quedaba muy fácil rechazar solamente para centrarle a un solo delantero, me parece que fue una vía equivocada que decidió el equipo hoy, que de pronto también decidió, repito, si ese fue el plan de juego, pues me parece que fue equivocado. Los cambios tampoco surtieron mayor efecto, no tuvieron mayor peso dentro del partido, salvo Perea, y fue por un instante, fueron por algunos minutos donde él dentro de su, digámoslo así, revolución individual, pues causó algunos problemas, pero tampoco fue, tampoco trascendió, mejor dicho, tampoco trascendió. Entonces sí, un equipo plano, un equipo que además se olvidó de anotar gol, hoy se ajustaron 450 minutos, si la memoria no me falla, con estadísticas, sin anotar gol, cinco, bueno, varias fechas ya, sin anotar gol, y sin ganar, además, voy a buscar acá justamente, ese dato, ocho partidos sin ganar, y cinco sin marcar gol, 27.8% de rendimiento, en lo que va del campeonato, o el 2024, según datos nacional, la verdad que es bastante, bastante preocupante, y así es muy difícil ilusionarse, primero con clasificar, y segundo, pues con hacer un buen papel, dentro de los cuadrangulares, entonces bastante todavía, por corregir para el profe Repeto, todavía faltan muchas cosas, en toda la línea, sobre todo en el mediocampo ofensivo, pues para poder llegar con más claridad, para poder marcar gol, y para poder empezar a sumar resultados, positivos, que insisto, yo creo, es lo que más está necesitando, en este momento del equipo, justamente, pasando al segundo punto, con la conferencia de prensa, del profe uruguayo, y de Juan Felipe Aguirre, dijo Repeto, que se sienta que se quedaron relegados, precisamente, en esa misión, de clasificar el empate de hoy, no servía, no servía mucho que digamos, porque las cuentas para clasificar, ahorita lo va a tocar en el último punto, están con un margen de error, muy chiquito, sobre el tema, de los convocados, y los lesionados, dijo que no lo tomáramos personal, ni para la hinchada, ni para la prensa, que simplemente, pues era una estrategia, y una metodología de trabajo, que había implementado antes, y que como él apenas está llegando, pues no quisiera brindarle mayores pistas al rival, de cómo podría formar, o cómo podría pararse, ya cada quien tendrá, pues opinión al respecto, si le parece correcto, o no, lo podríamos profundizar, de pronto, en un vivo, o en otro video, dando la opinión al respecto, pero que él no cree, que eso le afecta a la hinchada, pues porque finalmente, el hincha es hincha de nacional, es hincha de los colores, es hincha del escudo, y pues que no cree, que eso vaya a tener, una mayor afectación, en ese sentimiento, la gente, por lo menos, pues va a seguir, según él, apoyando al equipo, respetando al equipo, yo creo que eso sí puede afectar, pero bueno, insisto que eso lo podríamos, profundizar o detallar, en otro espacio diferente, le preguntaron también, por el momento actual, si le había tocado, de pronto, en algún otro equipo, lidiar, con una circunstancia, tan precaria, la verdad, esa es la palabra precaria, en todo sentido, la palabra, en algún otro lado, y dijo que en Liga Deportiva Universitaria, de Quito, llegó peleando de censo, se salvaron, y al siguiente torneo, logró salir campeón, que obviamente, pues esperaba, repetir la historia, aquí en Atlético Nacional, ojalá así sea, ojalá así sea, para mí la verdad, este semestre está, a esto, de quedar completamente perdido, si no es que ya lo está, lo veo la verdad, muy complicado, y pues que para el segundo semestre, le contraten de mejor manera, ojalá una inversión, lo suficientemente buena, pues para que el equipo, sea mucho más grueso, mucho más robusto, también, con una plantilla, mucho más profunda, porque eso le está faltando, bastante, ahora a Nacional, recambio, variantes, que puedan ayudar al equipo, en las diferentes líneas, entonces, bueno, veremos, pero pues él confía, en poder repetir esa historia, que tuvo, en su paso por Ecuador, puntualmente, en la Liga Deportiva Universitaria, de Quito, y Aguirre, también, dijo, en una de sus respuestas, cuando le preguntaron, creo que por todo el entorno, de que cómo los podría afectar, pues todo lo que está pasando, con las protestas, con las reciflas de la gente, con los cánticos en contra, etcétera, etcétera, y dijo, pues que él entiende, que las personas, pues ya no tienen más paciencia, me pareció bastante sensato, por parte de Aguirre, sí dijo, que obviamente, eso afecta dentro del grupo, lo sienten, les pega, les duele, pero bueno, tienen que sacar fuerza y resiliencia, de donde no la tienen, para seguir adelante, porque no se puede volver, tampoco excusa, que el entorno, entonces, no permite que Nacional gane, cuando el tema viene, de tanto tiempo atrás, y cuando evidentemente, pues en el tema futbolístico, se ven tantos baches, tan puntuales, y tan, qué, tan inevitables, si se quiere la expresión, entonces, bueno, eso fue básicamente, lo que se dijo, en la conferencia de prensa, me quedé con esas, cuatro frases, que mencionaron, los protagonistas, veremos obviamente, cómo va evolucionando, todo el tema, y por último, las cuentas, para clasificar, me estaban preguntando mucho, sobre todo por Twitter, bueno Juan, qué, clasificamos, no clasificamos, cómo son las cuentas, cuánto falta, si él nos alcanza, no nos alcanza, quedamos eliminados, nos quedan nueve partidos, incluyendo el pendiente de Jaguares, es decir, 27 puntos, Nacional en este momento, tiene 10 puntos, y una diferencia de gol, muy preocupante, entonces, pues creo yo, que Nacional necesita, por lo menos, 20, 21 puntos, de esos 27, para poder pensar, en clasificar, qué le beneficia, lo que veníamos hablando, en otros espacios, anteriormente, otros videos, otros lives, que compartimos con ustedes, y es el calendario, justamente aquí, lo estoy abriendo, pues para que veamos, qué le falta a Nacional, lo estoy abriendo aquí, en 365 Scores, la mejor aplicación móvil, para seguir resultados, nos falta, Chicó, de visitante, Pasto, de local, Jaguares, de local, Envigado, de visitante, que no vendría siendo tan así, Fortaleza, de local, Santa Fe, visitante en Bogotá, que Santa Fe, está en un buen momento, Pereira, de local, Pereira, que está en un buen momento, Medellín, supuestamente de visitante, pero bueno, sabemos que es igual, en el Atanasio, un Medellín, que en la Sudamericana, sacó un buen resultado, y que en la Liga va, ahí, ahí más o menos, y cerramos ante un Deportes, Tolima, en casa, que también está en un buen momento, entonces, creo yo que, ante Chicó, Pasto, Jaguares, Envigado, Fortaleza, cinco partidos, para intentar sumar, 15 puntos, y ahí, ya con 25, tratar de llegar, un poquito mejor perfilado, a las últimas cuatro fechas, que van a ser supremamente complicadas, y donde, hacer respetar, la condición de local, va a ser fundamental, para clasificar, yo la verdad, lo estoy viendo muy difícil, la estoy viendo muy difícil, por más que el profe, repito, trate de hacer cosas nuevas, por más que el profe, intente motivar al grupo, lo estoy viendo muy quedado, a Nacional, en la parte futbolística, lo estoy viendo muy quedado, en el ataque, entonces, por eso yo, en este momento, pues, soy un tanto pesimista, sobre cómo nos puede terminar, de ir en este semestre, la verdad, lo veo complicado, ojalá se dé, por el beneficio de todos, bueno, porque también la gente dirá, para qué clasificar al cuadrangular, si después nos va a ir mal, o hacemos un papelón, o no sé qué, pero a mí sí me parece, que sería importante, que Nacional, por lo menos, clasifique a los cuadrangulares, y ahí, trate de tomarse otro aire, trate de sacar la jerarquía, y de mostrar, pues, lo que Nacional ha sido siempre, pero sí lo veo, bastante complicado, el clasificar, así que bueno, básicamente, esto era lo que le quería compartir, a todos ustedes, en este video comentario, del empate, ante Bucaramanga, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, también compartir el video, darle like, también, por supuesto, hacerse miembro del canal, sea como bicampeón continental, o como rey de copas, y también seguirme, en todas mis redes sociales, como Juan de L84, nos vemos, en un próximo video, chao.